¡Hola! ¿Qué tal? Ah, lo que es este no es mi canal, es el canal de Metanay. ¡Aja! Eh, no. Metanay me prestó la cuenta por un día, así que bueno, vamos a aprovechar a hacer, este, un pan de agua. ¿Ok? Lo primero que necesitaremos es un pan. Y también necesitaremos ¡Aguita! Muy bien, agarramos el pan y vamos a desamarrarlo. Muy bien, agarramos un trocito de pancito, ¿sí? Y luego agarramos la boca. Con cuidado porque se les botó. ¡Se me botó! ¡Se me botó! Muy bien, ya, ya cerramos aquí. Bueno, amigos, yo no lo voy con dos porque... ¡Se me botó! ¡Se me botó! ¡Se me botó!